Y les voy a decir una cosa, para alguien que hace cine, mi vida se define a través del último ticket de película que vi. Mi vida se define a través de esas historias que, cuando es un día difícil, cuando estoy nervioso, cuando estoy triste, cuando las cosas no van bien, ¿qué película escojo? ¿Qué prendo para ver? ¿Qué me salva en el día a día? Y eso es lo que yo quiero compartir con mis películas también. Historias de esperanza, historias de formas de salir del luto, de depresión, de asumirse como somos, de entender que el amor es mucho más que simplemente una circunstancia y que el amor puede realmente cambiarnos totalmente. Al final el amor es contar historias y permitirnos contar historias. Al final el amor es una construcción, así como la vida, así como contar una historia. Al final el amor es lo que nos tiene aquí, definiéndonos qué somos, qué queremos y qué queremos asistir y qué necesitamos en nuestra alma para que las cosas sigan funcionando. Los invito a que piensen hoy, con qué nos alimentamos, qué vemos, qué historias estamos escuchando. Vemos noticieros, vemos películas donde lo negativo impera, o vemos películas, o vemos cine, o escuchamos personas que nos inspiran y nos llevan a una energía diferente. a